Doña Javiera Carrera Doña Javiera Carrera La independencia de Chile la soñaba noche y día La independencia de Chile la soñaba noche y día A la refa, a losa niña, gritaba José Miguel A la refa, a losa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Cuando flamen el viento, orgullosa la bandera Cuando flamen el viento, orgullosa la bandera En su pliegue se refleja su rostro Doña Javiera En su pliegue se refleja su rostro Doña Javiera A la refa, a losa niña, gritaba José Miguel A la refa, a losa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver